Música Valentina, te vemos cocinando hace rato. ¿Qué estás cocinando? Ahora estamos preparando un estofado de roast beef con unas verduritas, cebolla, calabaza y zanahoria. Voy a rebobar también la carne acá y la vamos a cocinar con esta salsa de tomate triturado para después combinarlo con arroz, con fideos. Estofado de roast beef entonces. Medio kilo de roast beef, dos dientes de ajo, cuatro cebollas, zanahorias, ¿cuántas acá que no leo bien? Dos zanahorias, media calabaza, una botella de tomate triturado y medio kilo de arroz. Y todo esto a Valentina le dio 162 pesos para 6 porciones, 27 pesos por persona, 27 pesos por porción. Con 162 pesos estamos haciendo un estofado de roast beef en el que come por lo menos una familia tipo y puede repetir. ¿Qué más se le puede agregar que a este estofado lo haga o que lo encarezca? En realidad acá siempre las cosas están a mejor precio, entonces yo lo que suelo hacer es fijarme cuáles son las verduras y también de esa manera... Pero por ejemplo, hoy el morrón está caro, está 60 pesos el kilo. ¿Se le pone morrón? Bueno, a veces sí porque acá en el mercado siempre igual está más barato, siempre hay mejor precio. Entonces, si tengo ganas de comer morrón, bueno, al venir acá tengo la opción de pagarlo menos que en otros lugares. Por lo general lo que hay en el día, en general lo de estación, pero para hacerlo, bueno, con lo que hay en la heladera, con lo que hay en el momento más barato y así también nos alimentamos mejor y comemos de todo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá en el mercado se puede recorrer y uno puede elegir qué vegetal o qué ingrediente llevar o qué ingrediente abaratar o encarecer una comida. Por ahora podemos decir que con 160 pesos, no más de 200 pesos, se puede hacer una comida para seis personas. Vamos a probar... ¡Ay! Pero ¿sabes cómo me voy a quemar? Lo que pasa es que el olorcito está... está muy bueno, ¿eh? ¡Mmm! Bueno, les puedo asegurar que está sabrosísimo. O sea, con esos ingredientes básicos tenemos un estofado de roast beef riquísimo. Recordemos que la carne aumentó muchísimo y tanto el roast beef como la carne picada son cortes que hoy están baratos. 3,8% dieron el dato de la inflación de febrero y lo que son los alimentos es lo que más subió. Entonces, bueno, hay que buscar los alimentos y los ingredientes para las comidas más baratas. ¿Te puedo molestar vos que sos la experta en esto? Una vez que terminamos de comer el roast beef, ¿qué hacemos con el postre? Bueno, para los que quieren comer una fruta fresca puede estar el pomelo, que está riquísimo, con un poquito de azúcar, si quieren. Y si no, también, bueno, pera y manzana, que además se pueden hacer en compota con un poquito de azúcar, se hierven con el agua, un poquito de canela y se comen tibias o frías, se le pueden echar pasas, eso a gusto de cada uno. Este estofado de roast beef, acompañado, que te digo, tiene un olorcito riquísimo, acompañado con una buena fruta, que ya se puede, como dijo Valentina, hacer en compota o ponerle azúcar. O, lo que me robé yo, dulce de leche, que no es primera marca, pero sale 48 pesos y es muy, muy rico. Acá en el Mercado Central, buscando precios, se encuentran, segundas marcas, muy, muy rico. Así que yo también, una vez que me como el estofado con roast beef, le doy una chance a la banana con dulce de leche. Es una bomba esto, ¿no? Una bomba, pero vas a quedar muy contenta. Muy contenta y barato. Hay que buscar precios, hay que saber caminar y acá, el Mercado Central, es una muy buena opción. Te notaste todo, la receta. Pero además, claro, para ella no hay inflación, porque comió ahí. No, no, claro, a mí me dan todo, yo no pago nada. No, acá hay que decir, vos, no sé, tal vez ustedes lo escucharon, yo no lo había escuchado, el roast beef, el oso buco, cómo empiezan a hacer cortes hoy, que se toman en cuenta, cuando antes eran cortes baratos, que uno por ahí no lo tenía tan en cuenta. Sí, lo descartaban. Hoy estamos hablando de que en lugares gourmet están haciendo platos con oso buco. Obviamente que lleva mucho más tiempo de cocción, pero muy, muy rico. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer cortes baratos que la gente empieza a buscarles la vuelta. La verdad que estofado de roast beef yo no había experimentado, por eso lo quise probar. Muy, muy rico. Y ahí lo que vas buscando es la verdura que está barata. Entonces le puso zanahoria, le puso cebolla, pero por ejemplo, no le puso berenjena porque ese día estaba cara, no le puso morrón porque estaba cara. De todas maneras, lo que nosotros encontramos en el mercado siempre son precios abajo de lo que es otro supermercado o otra verdulería. Porque la gente cuando va, Paula, al supermercado, y se acuerda de lo que le decimos nosotros, por ejemplo, el INDEC, te dice el INDEC, la inflación fue de 3,8%. Y el hombre común, el hombre de la piel, la mujer, va al supermercado y dice, no, no es 3,8%, es 10, 20, 50%. Exactamente. Porque los precios de la... A ver, la inflación del changuito es mucho mayor que la inflación del INDEC, porque la inflación del INDEC es un promedio donde también entran en juego precios de productos que vos no consumís jamás, que no tienen que ver con la comida, que son prendas o que por ahí tienen otra incidencia. Y si está basado en productos alimenticios, son productos que no son primeras marcas, son productos que a veces la gente no los lleva. Y a veces, también lo que pasa es esto, no lo encontrás en la góndola. Entonces lo que nos dice la gente es, ese 3,8 nosotros lo vemos multiplicado. Por 2, por 3 y a veces hasta por 4. Entonces, como decía Lita de Lázaro, porque muchos cuando me ven me la recuerdan, es, hay que caminar. Y yo entiendo que a veces las opciones de precios están lejos, pero bueno, si uno puede hacer una compra con otras familias o puede hacer una compra grande, a fin de mes se nota. Nosotros cuando hacíamos esto del Rosbif, fuimos averiguando precios. Y lo que hay que hacer, y esto es lo que te permite el mercado, es decir, bueno, por ejemplo, tenés la zanahoria barata, tenés la cebolla barata, tenés la papa barata, bueno, llevo esos 3 productos y me reservo para otra compra, el morrón, que hoy le quiero decir que es uno de los alimentos que más aumentaron, es prohibitivo hoy el morrón. Ahora, ¿cuánto dicen dólares? Bueno, la berenjena esta semana estuvo alta, el olor era alto, pero en el mercado había opciones de poner. La gente va viendo y va viendo el bolsillo ahí, ¿no? Lo que va haciendo es eso. Pero hay que caminar y hay que ir, yo siempre lo digo, no va más esto de ir memorizando papel y lápiz en manos para ir anotando todos los precios. Bueno, la carne de hecho es uno de los alimentos que más aumentaron. Vimos que el jueves estuviste dando vueltas también por carnicerías, y que la carne picada, ahora vamos a ver la próxima receta, es uno de los cortes que más se compra. Sí, estuvimos recorriendo carnicerías, el mes pasado estaba a 90 pesos, este mes está a 150. En el mercado todavía la estaban teniendo a 100 pesos, estaba a 99 con 99. Pero, o sea, es abismal casi el 50% lo que subió la carne del mes pasado a este. Y lo que nos dicen las carnicerías es que todas las semanas, todas las semanas, los proveedores les traen la lista del aumento de la carne. No es que aumenta mes a mes, sino que tenemos que estar hablando que la carne aumenta semana a semana. No solo la carne, las bebidas, las bebidas gaseosas aumentaron muchísimo. Y a esto hay que sumarle, chicos, los impuestos, porque por supuesto el gas, la electricidad, el agua, subió muchísimo, y los alquileres. Entonces, eso es lo que hace que un supermercado, un almacén, una carnicería, tengan sí o sí que aumentar lo que venden. ¿Vemos la segunda receta? Vamos. Mira, ¿cómo va ese pastel de papas? Muy bien, ya lo estamos terminando para presentar y para que pruebes un pedacito, ¿no? Recordemos que le pusimos los tres ingredientes fundamentales. Le pusimos huevo, acá está, 75 pesos, el maple de huevo, 30 unidades, y se puede llevar por unidad 2,50. El kilo de papa, esto es muy barato, ¿eh? 12,50 el kilo de la papa negra. La carne, otro precio muy barato y para aprovechar en el día de hoy es la carne picada, a 99 pesos. Acá tenemos también lo que es la cebolla, 17,50 el kilo. Y ahora vamos a hablar, Valentina, te voy a molestar, dejemos un minuto el pastel de papa y te quiero preguntar, acá me pusiste lo que son los productos premium, vamos a decirle, que hacen al pastel de papa, un poquitito más sabroso, según el gusto de cada uno, pero son, tal vez, ingredientes que lo encarecen. Bueno, en realidad, esta versión que hicimos es una versión bien barata, con los productos que están más baratos, sí queda muy rica, y siempre se le pueden agregar más cosas. En este caso, las aceitunas, que le dan un sabor muy rico, a la mayoría entiendo que le gusta. 20 pesos los 100 gramos. Con 100 gramos para esta porción estaría más que suficiente. Estaría perfecto. Recordemos que ese pastel de papa, ¿para cuántas personas serán? Y son nueve buenas porciones. O sea, nueve porciones, podríamos estar hablando de que cinco personas comen tranquilamente, salió 146 pesos, así que agregarle, tal vez, 10 pesos más, todavía podemos. Podemos agregarle 20, los 100 gramos de aceitunas, las pasas de uva. Y las pasas de uva, si a alguno le gusta lo agridulce, está en 11 o 100 gramos, pero con un puñadito ya está bien. Suficiente. Y después, bueno, esto que te digo que lo hace un pastel de papa premium, ¿no? Sí, muy rico con el morrón. Esto sería gourmet, el pastel de papa sería, te diré, gourmet, porque cómo subió el morrón, es terrible. 60 pesos el kilo de morrón. Pero bueno, señora, señor, le digo que, y doy fe yo, que lo acabo de probar, no está mal hacerlo con estos tres ingredientes, que son papa, cebolla, huevo y carne, que te digo que lo hizo muy, muy, muy sabroso. Acá tenemos los 146 pesos que hizo Valentina en el cartel, poniendo los ingredientes que usó, y los 16 pesos con 20 por porción. Con este mismo relleno, Valentina, que vos hiciste para el pastel de papa, ¿qué otra opción tenemos? Como vos me hablaste de empanadas o tartas. Exacto, este mismo relleno, si tenemos unas tapas de empanadas, sirve y rinde dos docenas. ¿Dos docenas? Dos docenas, y si no, una tapa, se puede usar las dos, se hacen dos tartas abiertas, y este relleno con medio kilo para cada tapa, y cada tarta rinde ocho porciones, y estamos hablando de 16. Masa para tartas, 26 pesos cada una de estas masa para tartas. Así que, bueno, también estamos hablando de que podemos reemplazar el pastel de papas, y podemos hacer una o dos tartas con este mismo relleno. ¿Y qué vamos a sumarle al... como opción, ¿no? Más allá de los zapallitos, que te quiero decir, Paula, que no lo tenía en cuenta, ¿podemos hacer un estofado? Podemos hacer un estofado, le podemos agregar un poco de tomate triturado, o al natural cortado, y lo podemos acompañar con arroz, con fideos, ahí tenemos unas buenas ofertas también de pasta y de arroz. Bueno, acá tenemos, mirá, fideos por medio kilo, por 500 gramos, 16 pesos. Acá las opciones y los precios son muchísimos, así que a la hora de preguntarme precios, les quiero decir que me las estoy jugando, porque son muchísimos los precios que hay acá en el mercado, son muchísimas las ofertas, entonces a veces se hace difícil saber todos los precios. Lo que sí les puedo decir, que hay muchas ofertas, y que si uno busca y sabe comprar, puede hacer la diferencia. Bueno, consejos que hay que seguir, porque evidentemente, a ver, uno dice, ¿llegás a pagar la comida? ¿Por ahí llegás a pagar la comida? ¿O por ahí no llegás a pagar la comida? Y además a eso hay que sumarle el costo de la luz, el gas, las tarifas crecieron tanto, que te restan capacidad de consumo. Entonces es lógico, mucha gente está ajustada, y a veces no llega. Y mucha gente con la comida también se ahorca, entonces esta es una manera que la implementó el Mercado Central, de mostrarle a la gente qué comidas puede hacer, con qué ingredientes, y abaratar un poco. La verdad es que nosotros vimos un pastel de papas, y con el mismo relleno vos podés hacer un estofado, que le agregás fideos y tomate triturado, y también podés hacer empanadas rellenas, una tarta, zapallitos rellenos. Entonces a veces hay que rebuscárselas. Yo lo que siempre digo es ingeniárselas y empezar a caminar, a buscar precios. Paula, tenemos una... Perdóname. Sí, no, ¿qué es de lo que más aumentó en alimentos en este mes? La carne. La carne fue impresionante lo que inventó. Después la verdura va aumentando, es estacional la verdura. Entonces podemos hablar del tomate, yo escuchaba que nos marcaban que el tomate aumentó, pero por ahí el tomate aumentó, no sé, jueves y viernes, y el lunes y el martes vuelve a bajar. Es día a día la fruta y la verdura. Lo que tenemos que decir es que, como dijo Adrián recién, lo que más aumentó fueron los servicios y la carne. Claro, si la culpa no es del tomate perita. No, 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 claramente no. La culpa de inflación no es del tomate, porque si no es muy fácil. Bueno, pero veamos algunas placas. Y sí. Hay que tomárselo con humor. Justo... Ahí tenemos las placas, a ver. Ay, desapareció la placa. Se fue, ahí tenemos el tomate redondo. Mirá la variación, 35,9. En un mes. En un mes. La lechuga también. 24% en un mes. Todos productos de estación, como vos decías. Exactamente. Entre enero y febrero. Ahí tenés carne. Cuadrín. La variación, 15,6%. Acá quiero decirles una cosa, porque yo le pregunté a cada carnicero que entrevisté, y la verdad, perdónenme mi ignorancia, pero a veces pregunto, ¿por qué aumenta la carne? Yo le pregunté, ¿por qué la carne aumenta y tanto? Va con el aumento del dólar. ¿Por qué? Porque estos animales, los que tienen cuatro patas, me dijeron, comen cereales. Estos cereales están en dólares, sí o sí. Y esto es carísimo. Aumenta el dólar, aumenta la carne. Sumándole también el transporte, el transporte, el valor de la materia prima, la baja de la demanda. Hay un montón de cosas que ayudan de alguna manera a que la carne aumente. Te mato, si te pregunto, precios de kilo de narga, ponerle kilo de cuadril, ¿te acordás más o menos? Estábamos hablando, creo que de 180, ¿me matás? Pero si me dejás, mientras vos seguís, 180. Mirá, ahí tenés, con la paleta, que subió 14,5%. Sí. El asado. 12,3%. Estamos hablando variaciones en un mes, de enero a febrero. El pollo. Ahí tenés, Pau, el pollo es una gran alternativa, ¿o no? Para comprar carne. El pollo, todo me baso en lo empírico, en lo que me cuenta la gente. El pollo subió menos que la carne, pero también subió, pero ¿qué pasa? Hay desabastecimiento de pollo, porque lo que están haciendo es reteniendo el pollo justamente para saber cuánto lo tienen que poner en el valor de mercado. Esto es grave también, pero bueno, se entiende a los productores de pollo. Bien, la variación, 8,7% del pollo entero. El queso crema, cambiamos totalmente. El queso crema, 8,6%. Bueno, los quesos tienen precios, pero realmente altísimos. Sí, es verdad. En los supermercados, los precios del queso, de todos los quesos, son, pero, ¿ves? Porciones de quesos de 400 pesos. Sí, porciones chiquititas. Chiquititas. Es impresionante. Bueno, ese es el tema también de lo que decía Pau, hay que tomarse el tiempo y dar vueltas. No ir solo al supermercado donde iba siempre, al almacén donde iba siempre, sino ir con la libretita, como hacemos en la lupa de Paula, e ir averiguando. Lo quedamos.